¿Alguna vez te has preguntado qué tan rápido puedes completar el desafío propuesto por el Profesor Oak en Pokémon Rojo y Azul? Hoy lo descubriremos. ¿Qué tal chicos? Soy Sikir y en este video viajaremos por toda la región de Kanto en búsqueda de los 151 Pokémon. Nuestras reglas complicarán un poco las cosas, pero demuestran cómo un maestro Pokémon no deja pasar la oportunidad de registrar una nueva especie. Primero, debemos capturar y evolucionar a todos los Pokémon disponibles antes de una medalla de gimnasio. Segundo, ya que existen Pokémon exclusivos entre cada versión, se permite el registro mediante intercambio, pero limitándonos a los que se pueden conseguir en ese momento. Por ejemplo, Sunslash, que es un exclusivo de Pokémon Azul, no lo podemos registrar hasta conseguir a su contraparte, Arbok. Tercero, está prohibido el uso de glitches, para evitar conseguir fácilmente a cualquier especie y no hacer trampa con la subida de nivel. La idea es ponernos en la piel de un jugador promedio y dar a conocer un aproximado de cuánto nos tardaremos en completar este desafío. Entonces, empezamos nuestra partida con Pokémon Rojo. Partiendo de Pueblo Paleta, conseguimos a nuestro inicial de parte del Profesor Oak. En esta ocasión se trata de Volvasore, la mejor elección para este reto, ya que es el que menos experiencia necesita para alcanzar su etapa final. Habiendo ganado nuestra primera batalla, llegamos a Ciudad Verde, donde recogemos el paquete para el Profesor. Al entregárselo, obtenemos nuestra Pokédex, lo que nos da acceso a los intercambios. Difícilmente logramos derrotar a nuestro rival en la Ruta 22. Es importante hacerlo solo con Volvasore, ya que si volvemos sin registros, el Profesor nos hará entrega de 5 Pokéballs. Mientras tanto, en Pokémon Azul, conseguimos a nuestro segundo inicial, Charmander, registrándolo rápidamente en nuestro primer intercambio. Repetimos esto con Squirtle, y por si se lo preguntan, sí, en la primera y segunda generación, solo es necesario un Pokémon en el equipo para poder intercambiar. Ahora nos dirigimos a la Ruta 1, donde nos hacemos con nuestras primeras capturas, Pidgey y Rattata. Volviendo a la Ruta 22, encontramos Spirrow, Nidoran Macho y Nidoran Hembra, aunque esta última solo con un 5% de aparición en la versión roja. Habiendo gastado 5 Pokéballs, nos dirigimos a la tienda para vender nuestras pociones, adquiriendo 19 Pokéballs más. Con 8 registros, en el Bosque Verde comienza la fiesta de insectos. Primero, capturamos a un pequeño Whiddle. Tardamos un poco, pero logramos pisar un Caterpie. De forma temporal, no registramos a Kakuna ni Metapot, debido a que estos dos solo conocen el movimiento Fortaleza, por lo que resulta más conveniente evolucionar a los dos bichitos que encontramos antes. Finalmente, también con 5%, capturamos a la ratita eléctrica Pikachu. Ya en Ciudad Plateada, con menos de una hora de juego, no nos queda de otra que ganar la primera medalla para avanzar. Además, llegamos al punto en el que no hay más Pokémon que atrapar. Si recordamos las reglas, solo nos quedaría evolucionar a los que ya tenemos. Para esto, el mejor lugar de entrenamiento es el Bosque Verde, con Kakunas que van hasta nivel 6 y nos dan 60 puntos de experiencia. Ahora es cuando vemos la importancia de la elección del inicial. Comenzamos el entrenamiento de Bulbasaur, quien necesita 27 mil puntos de experiencia para llegar a nivel 32, lo cual tomó alrededor de 6 a 7 horas de puro sufrimiento. Menos mal, escogimos bien, ya que con Charizard y Blastoise hubiésemos necesitado de 13 mil puntos de experiencia más, o sea, unas 2 horas adicionales. De esta forma conseguimos a Ivysaur. Y por supuesto, a Binazaur. El entrenamiento de Caterpie se vuelve complicado, debido a que el tipo veneno en esta generación es super eficaz contra el tipo bicho. Y como el bosque está lleno de Weedles, terminamos con mucha desventaja. De igual forma, haciendo cambios con otro Pokémon, lo llevamos a nivel 7 consiguiendo un Metapod. Y a nivel 10 a Butterfree. Lo contrario pasa con Weedle, ya que tenemos la ventaja de no ser envenenados y de hacer daño super eficaz a los tipo bicho, por lo que obtenemos a Kakuna. Y finalmente, Beedrill a nivel 10. Pasamos probablemente al castigo más grande de este reto, Pidgey. Algunos dirán, felizmente es un tipo volador contra tipo bichos, pero hay un problema, y es que no aprende un movimiento volador hasta el nivel 31. Solo para aclarar, Tornado en esta generación es de tipo normal. Gracias a Dios tenemos muchos más PP's que en el entrenamiento de Bulbasaur, por lo que debemos regresar menos veces a curar. Al final tomó más de 8 horas de entrenamiento llevarlo a nivel 36. Primero para conseguir a Pidgeotto, y más adelante a Pidgeot. Con Rattata y Spirrow no hubo ningún problema, más allá de que al principio eran envenenados por Weedle. Sí que fue molesto. Ambos terminan evolucionando a nivel 20. De esta forma conseguimos un Raticate. Y volando llega Firrow. En Moon es el veneno, la parejita de Nidorans evoluciona a nivel 16. Nidoran macho a Nidorino y Nidoran hembra a Nidorina. Lastimosamente Pikachu no puede evolucionar, ya que aún no tenemos acceso a la Piedra Trueno. De esta forma, en 19 horas de juego terminamos el entrenamiento con un total de 23 registros. Eso en Pokémon Rojo, pero en Pokémon Azul tenemos más compañeros. Charmander y Squirtle logran evolucionar ambos a nivel 16, y por medio del intercambio registramos a Charmeleon y Wartortle. De la misma forma, a nivel 36 se une Charizard y Blastoise. Ahora sí, con un total de 27 registros, comenzamos nuestra batalla contra el primer líder de gimnasio. ¿Qué les puedo decir? Me desahogué luego de tantas horas de entrenamiento. Continuamos nuestro camino por la ruta 3, el único lugar donde podemos encontrar a Jigglypuff. Obviamente, lo capturamos. Llegamos a la ruta 4 y antes de continuar, hablamos con un señor en el centro Pokémon. Él nos vende un Magikarp por 500 Pokédolares. También podemos conseguir uno más adelante, pero prefiero ir entrenándolo. Preparados, entramos al Monte Moon, donde conseguimos muchos objetos y nuestro primer caramelo raro. En el piso de la entrada capturamos a Subat y más adelante a Geodude. Avanzando, encontramos una piedra lunar, lo que nos permite evolucionar a nuestro primer Nidoran. Nidorina se convierte en Nidoqueen. Llegando a la zona final del Monte Moon, encontramos con más facilidad a Parras. De la misma forma, seguimos caminando hasta dar con Clefairy, el más raro de este lugar. Luego de vencer a un miembro del equipo Rocket, encontramos oculta una piedra lunar, lo que nos permite obtener la segunda evolución de los Nidoran. Nidorino se convierte en un poderoso Nidoking. Un paso hacia arriba nos toca decidir por un fósil, en este caso tomamos el fósil Domo, mientras que en Pokémon Azul, el fósil Elix. Salimos a la ruta 4, esta vez en la hierba alta, capturamos un segundo Spearow para intercambiarlo más adelante por un Farfetch'd. Y ya que estamos, registramos también a Ekans. Mientras tanto, en Pokémon Azul, capturamos a Sansdrew, su contraparte. Llegamos a Ciudad Celeste con 37 registros, tomamos el segundo caramelo raro y derrotamos a nuestro rival en el puente Pepita. Esto nos da acceso a la ruta 24, donde capturamos y registramos a Odish. Mientras que en Pokémon Azul, conseguimos a Bellsprout. También podemos conseguir un Abra, pero recomiendo esperar a tener un Pokémon que pueda dormirlo y hacer la captura más fácil. Luego de conseguir el ticket de Bill, obtenemos la MT Excavar de un Soldado Rocket. Ahora sí podemos continuar, evitando por el momento a Misty, la segunda líder de gimnasio. Estando en la ruta 5, nos hacemos con el registro de un exclusivo, Menki. Mientras tanto, en Pokémon Azul, conseguimos a Meowth. Saliendo por la ruta 6, llegamos finalmente a Ciudad Carmín, donde podremos cambiar al Spearrow que capturamos antes por un Farfetch'd. Esto es importante, ya que este Pokémon no aparece de forma salvaje. Al este, en la ruta 11, capturamos un Drowsie, que nos será de ayuda para conseguir dos Abra, sí, dos, ya que necesitaremos uno adicional para intercambio. Habiendo participado en todas las batallas de entrenador, por fin Magikarp llega a nivel 20, obteniendo así un furioso Gyarados. Aprovechando la ruta 11 y el SS Anne, arrasamos con todos los entrenadores, gracias a Drowsie. Recogemos nuestro tercer caramelo raro y volvemos al Puente Pepita. Aquí terminamos el entrenamiento de Drowsie, que al llegar a nivel 26, se convierte en el terror de los niños. Estando ahora en la ruta 25, comenzamos la búsqueda de Abra, a quien dormimos y evitamos que use teletransporte. ¡Genial! ¡Premio doble! Muy cerca de Carmín, en la cueva Diglett, capturamos y registramos el Pokémon del mismo nombre. Caminando un poco más, nos encontramos también con su evolución. Al salir de la cueva, en esta casa, un chico nos cambia a Mr. Mime por Abra. Es la única forma de conseguirlo, así que aprovechemos. Lamentablemente no podemos continuar por aquí, ya que necesitamos el movimiento oculto corte. Es por eso que regresamos a Ciudad Carmín con un total de 49 registros. Entonces, empezamos un entrenamiento intensivo en la cueva Diglett. Por ahora, no podemos evolucionar a Jigglypuff ni a Clefairy, ya que no tenemos acceso a más piedras lunar. Parras y su chupavidas se las arreglan para llegar a nivel 24 y de esta forma obtener a Parrasect. Por su parte, Subat aprende mordisco y facilita su llegada a nivel 22, lo que nos entrega el registro de Golbat. Terminando con los Pokémon del Monte Moon, le enseñamos a excavar a Geodude, un movimiento poderoso de 100 de potencia que lo hace llegar a nivel 25 para convertirse en Graveler. Además, mediante el intercambio termina evolucionando a Golem, dándonos un registro más para la Pokédex. Mientras entrenamos en las rutas y resistimos los a excavar de la cueva Diglett, Ekans llega a nivel 22 para finalmente conseguir un Arbok. Lo mismo pasa con Sunsdrew de Pokémon Azul, que transferimos registrando a Sunslash. Por el lado de Odish, avanzamos sin problemas gracias a su movimiento absorber. A pesar de la potencia de excavar, a nivel 21 sembramos la aparición de Gloom, mientras que en Pokémon Azul obtenemos el registro de Whipping Bell. Afortunadamente, a nivel 16 y solo conociendo teletransporte, Abra evoluciona a Kadabra, para luego intercambiarlo y obtener también el registro de Alakazam. La siguiente parejita a entrenar inicia con Menki, que a nivel 28 evoluciona a Primeeep. Y para terminar, al mismo nivel, Meowth de Pokémon Azul logra convertirse en Pershan. Nada mal, logramos 61 registros con 28 horas y media. Esta vez volvemos al SSAN para despedirnos y recibir la famosísima MO Corte, aunque antes humillamos un poco a nuestro rival, que solo tiene 40 Pokés registrados. Lo siguiente es volver a Ciudad Celeste, donde por fin enfrentamos a Misty, otra vez sin comentarios. Dado a que ahora tenemos acceso a la MO Corte, volvemos a la Ruta 2 por la Cueva Diglett. Esta vez conseguimos la MO Destello y una Piedra Lunar que nos permite evolucionar a Jigglypuff. En Ciudad Plateada, entrando por la derecha del museo, obtenemos el ámbar viejo para más tarde. Teniendo todo listo, nos dirigimos a la Ruta 9, llegando así a la hierba alta de la Ruta 10, donde encontramos un Voltorb. Habiendo descansado en el centro Pokémon, comenzamos nuestra travesía por el oscuro Túnel Roca. En este lugar, capturamos y registramos fácilmente a Machop. Bajando un piso, nos encontramos con Onix. Obviamente, registramos a la Serpiente Roca. Al salir, llegamos a Pueblo Lavanda, lugar que dejaremos momentáneamente para ir a la siguiente ruta. Complicándonos la vida, aparece un Pokémon molesto de atrapar. Lo es porque conoce el movimiento rugido. Registramos así a Crowleath. Lo mismo sucede en Pokémon Azul, esta vez con Bullpix. Con 2 medallas y 67 registros, nos abrimos camino a Ciudad Azulona gracias al subterráneo. En este momento, se abren muchas posibilidades para seguir completando la Pokédex. Comenzamos con el Pokémon de regalo que se encuentra en el último piso, Eevee. En el centro comercial, compramos una Piedra Fuego, una Piedra Trueno, 4 Piedras Agua y 2 Piedras Hoja. Con todo esto, por fin logramos evolucionar a Pikachu en Raichu. Clum en Vileplume. Growlithe en Arcanine. Eevee en Vaporeon. Mientras que en Pokémon Azul, de la misma forma, obtenemos de Weeping Bell un Victory Bell. De Bullpix o Ninetales. Y las dos evoluciones restantes de Eevee. Jolteon. Y Flareon. Subimos el último piso para comprar agua fresca que nos servirá más adelante. Además, si calmamos la sed de la niña que está cerca, conseguimos MTs que nos ayudarán en el entrenamiento. En este momento, tenemos acceso a los Pokémon del casino y dos opciones para conseguirlos. La primera es juntando fichas mediante el minijuego, lo cual tardaría demasiado tiempo. Y la segunda es simplemente comprar las fichas necesarias. El Pokémon que me interesa es Porygon, aunque estaría costando 200 mil Pokédólares en fichas, y lamentablemente no contamos con tal cantidad. Es por eso que regresaremos luego de más batallas. Hablando de ellas, derrotamos aquí a un miembro del equipo Rocket, descubriendo su guarida. Venciendo el que tiene la llave del ascensor, Voltorb llega a nivel 30, obteniendo así un Electrode. Luego de recoger nuestro cuarto caramelo raro, conseguimos más adelante otra Piedra Lunar, que nos permite por fin registrar a Clafei Ball. Ahora llegamos hasta el jefe Giovanni, dándole una paliza para entregarnos el Scope Silp. Llevándolo en la mochila, volvemos a Pueblo Lavanda, donde encontramos a nuestro rival en la torre Pokémon. ¡Ey! A partir del siguiente nivel, comienzan a aparecer Pokémon Fantasmas, por no decir solo Gastly's. Obviamente lo hacemos parte de nuestra Pokédex. Niveles más arriba también encontramos el pequeño Cubone. Finalmente, nos evitamos más entrenamiento consiguiendo un Hunter salvaje, y gracias a Pokémon Azul, lo intercambiamos obteniendo a Gengar. Aprovechando que hay muchas exorcistas, logramos evolucionar a Machop a nivel 28, llevándolo también a Pokémon Azul, donde se convierte en un poderoso Machamp. Conseguimos nuestro quinto caramelo raro, y liberamos al espíritu de la madre de Cubone. No, por si se preguntan, no se puede capturar. Al final del camino, nos encontramos con un señor. Se trata del señor Fuji, quien nos entrega la Pokeflauta. Habiendo terminado, avanzamos hacia el sur por la ruta 12, donde hay muchos pescadores, y por supuesto, al pequeño Cubone de nivel 28, se le antoja comer pescado. Nos topamos con un camino bloqueado, y alguien que está disfrutando de su siesta, lo siento Snorlax, despierta, ya es Navidad. Cerca de ahí, un pescador nos entrega la Super Caña, que en esa misma ruta nos da acceso a nuevos Pokémon como Krabby y Goldin. También se encuentra Tentacool, pero a este lo dejamos pendiente, ya que solo aparece a nivel 5. Seguimos todo el camino hasta la ruta 15, y habiendo tantos entrenadores, nuestro Kuki Kuki por fin evoluciona. ¿Un Bail Plum salvaje? No, en esta ruta es donde encontramos al Pokémon Transformación Tito. Y para terminar, aprovechamos registrando a Venonat. Antes de pasar a Ciudad Fucsia, mostramos al ayudante del Profesor Oak que tenemos más de 50 Pokémon registrados, obteniendo así el repartir experiencia. En una casa de esta ciudad, un pescador nos hace entrega de la Caña Buena, lo que ahora nos permite conseguir en su patio un Poliwag. En ese mismo lugar, pescando con la Super Caña, conseguimos a Seaking. Luego de un descanso en el centro Pokémon, vamos un momento al sur a la ruta 19. En ese lugar, haciendo uso de la Super Caña, capturamos a Staryu, Sheldr y Horsea. Abrimos nuestra mochila y haciendo uso de nuestras Piedras Agua, obtenemos un Cloyster. También un Starmy. Con 500 Pokédólares y 98 Pokés registrados, damos pase a la zona Safari. Comenzando en la zona central, usamos la Super Caña, encontrando un Slowpoke. Épicamente, nuestro Pokémon número 100 no podía ser ni más ni menos que Dratini. Usando la Super Caña por última vez, conseguimos un Pato. En esta misma zona, vamos a la Hierba Alta, donde capturamos a Execute. Rápidamente, vamos a la mochila y usamos la Piedra Hoja para conseguir a Executor. Felizmente, tuvimos suerte, capturando fácilmente a Scyther, un exclusivo de Pokémon Rojo. Pasamos a la zona este, donde luego de muchos intentos y guardando la partida, logramos capturar a Kangaskhan. Avanzando a la zona norte, nos topamos con Raihorn, apareciendo a mayor nivel que en las zonas anteriores. Mientras buscamos a Chancy, nos topamos con la gran polilla Venomoth. Un poco difícil de capturar, pero no imposible. Continuando la búsqueda, luego de muchísimos encuentros y Safari Balls, conseguimos hacernos con Chancy. Finalmente, en la zona oeste, encontramos los Dientes de Oro y la M.O. Surf, que usaremos más adelante. También nos encontramos con el último Pokémon pendiente del Safari, el escurridizo Tauros. En mi opinión, el más complicado de capturar. Luego de la experiencia Safari, le hacemos entrega de sus dientes al guardia que vive al lado del centro Pokémon. De esta forma, conseguimos la M.O. Fuerza. Rumbo al oeste, llegamos a la ruta 18. Aquí encontramos y capturamos a Doduo, que tiene la opción de salir a mayor nivel que en la zona Safari. Haciendo uso del único error inofensivo del camino de bicis, entramos sin bici para ahorrar espacio en la pequeña mochila. Extrañamente, por aquí nos topamos con nuestro sexto caramelo. Terminando la ruta y derrotando a todos los entrenadores, conseguimos registrar a Dodrio a nivel 31. Ya en la ruta 16 nos encontramos con otro Snorlax, pues ya no es Navidad. Usamos corte y accedemos a una casa donde nos entregan la M.O. Vuelo, que por el momento no podemos usar, ya que solo tenemos dos medallas. De vuelta en Ciudad Azulona, nos vamos al casino, esta vez habiendo vendido todos los objetos ocultos y también derrotado a casi todo canto. Tenemos más de 200.000 PokéDólares, dinero suficiente para comprar las fichas de Porygon. Y vaya que sí compré fichas, en esta generación hacerlo es muy lento, solo se puede de 50 en 50 y casi termino sin dedo. Al final conseguimos las 9.999 fichas que nos permiten registrar a Porygon en nuestra PokéDex. En este lugar también tenemos la opción de conseguir a Dratini y Scyther, pero ya nos adelantamos en la zona Safari, así que no hay de qué preocuparse. Eso sí, ya que en Pokémon Azul no buscamos las fichas de Porygon, canjeamos un Pinsir, lo que nos da un registro más. Cerca del casino encontramos un pequeño pozo donde pescando con super caña capturamos dos Poliwhirl. Evolucionamos el primero con nuestra última piedra agua, obteniendo así un Poliwrath. Pasamos a Ciudad de Zafrán gracias al refresco que compramos antes, y ahí nos espera el desafío de un gimnasio tipo lucha. Como recompensa por derrotar a todos, conseguimos a Hitmonlee, mientras que cambiamos con Pokémon Azul a nuestra segunda elección, Hitmonchan. Saliendo por el norte, volvemos a Ciudad Celeste, donde a un señor le cambiamos nuestro segundo Poliwhirl por una Jinx. Debido a que el gimnasio de Ciudad de Zafrán se encuentra bloqueado por el equipo Rocket, no nos queda de otra que derrotar a todos en Sylph S.A. Luego de una sesión de entrenamiento contra Tini, logramos llevarlo a nivel 30 para convertirse en un hermoso Dragonair. En el penúltimo piso de este lugar, nos encontramos con el séptimo caramelo raro, y ya estamos muy cerca de utilizarlos. ¿Nos estabas esperando? Otra vez le damos una lección a nuestro rival. ¡Qué bueno! Nuestro Psyduck llega a nivel 33, registrando así a Goldock. Justo al lado, un chico nos entrega Lapras como agradecimiento por derrotar al equipo Rocket. Para terminar, detenemos los planes de Giovanni por segunda vez y obtenemos la Master Ball. ¿Qué mejor manera de usarla? Visitamos Ciudad Verde usando la Super Caña y se la lanzamos a un Tentacool de nivel 15. Felizmente contamos con la MO Surf, que es un movimiento de buena potencia, y ya que estamos cerca de la Cueva Diglett, la inundamos con Tentacool, llevándolo a nivel 30, consiguiendo así un Tentacool. De la misma forma, aunque tardando un poco más, el lento de Slowpoke evoluciona a Slowbro, llegando a nivel 37. Por último, entrenando a nuestro pequeño Horsea, obtenemos a Sidra al nivel 32. Los dos últimos son los más difíciles. Luego de horas haciendo uso del repartir experiencia en la Ruta 18 y derrotando a los entrenadores de los 4 gimnasios pendientes, conseguimos al nivel 42 evolucionar a Raihorn en un Raidon. De la misma manera, aunque más tardío, llevamos a Dragonair hasta nivel 48, y usando nuestros 7 caramelos raros, por fin conseguimos registrar al poderoso Dragonite. Antes de continuar, queda un último Poké a registrar. Se trata de Lickitung, lo obtenemos intercambiando a nuestro Slowbro en la Ruta 18. Nada mal, solo dos medallas, 49 horas y media, logrando 128 registros. Ahora nos toca ir por la medalla Alma. Enfrentamos a Koga en Ciudad Fucsia y al derrotarlo obtenemos acceso a Surf fuera de combate. Compramos muchas Ultra Balls y nos ponemos rumbo a la Ruta 10, donde usando nuestra nueva adquisición, llegamos a la Central de Energía. Caminando, el magnetismo nos trae un imán. Y para luego no tener que evolucionarlo, también a Magneton. Siendo exclusivo de Pokémon Rojo, difícilmente aparece Electabuzz, notándose un aumento en la dificultad de captura, pero nada que no podamos solucionar. En medio del lugar nos encontramos un caramelo raro. Seguimos avanzando y sorpresa, Zapdos. Hacemos los preparativos y damos inicio a la captura de nuestro primer Pokémon legendario. Dejándolo a pocos PS y dormido, logramos acertar una Ultra Ball que nos permite registrar a esta grandiosa leyenda. Salimos del lugar y continuamos nuestro viaje por Pueblo Paleta. Usando Surf, atravesamos la Ruta 21 y así llegamos a Isla Canela. Ordenamos nuestro equipo y traemos al Venonat que capturamos antes. Esto para en el laboratorio cambiarlo por un Tangela. En la última habitación hablamos con el científico que traerá la vida a nuestros fósiles. Dándole el fósil Domo, conseguimos un Kabuto. En Pokémon Azul, dándole el fósil Elix, conseguimos un Omanite. Nuestro último fósil, el Ámbar Viejo, termina por renacer en un majestuoso Aerodáctil. Ahora nos adentramos a la mansión Pokémon, dirigiéndonos hasta la planta más alta, donde en Pokémon Azul logramos encontrar a Magmar. También capturamos dos Ponyta, obteniendo el registro de uno y el otro para el último intercambio del juego. Mientras bajamos al sótano de la mansión, conseguimos capturar a Koffing y Grimer. Ya en lo más profundo encontramos a Whissing y con 1% al más difícil, Mok. Antes de salir en ese mismo piso, conseguimos dos caramelos raros y la llave para el gimnasio de Blaine. Teniendo al Ponyta de nivel más bajo, lo llevamos al laboratorio donde lo cambiamos por un Seal. Otra vez llegamos al punto donde no podemos seguir capturando sin más medallas, así que trabajamos en los 4 Pokés que tenemos por registrar. Venciendo a los entrenadores de las rutas acuáticas, llevamos a nuestro Ponyta hasta nivel 40, volviéndose así un Rapidash. Con la ayuda del repartir experiencia, ya que Seal no obedece por tener pocas medallas, lo llevamos a nivel 34 registrando a Dewgong. Teniendo como pendiente las evoluciones de los fósiles, a punta de Zorf derrotamos a los entrenadores del gimnasio de Blaine, dejando a Kabuto a nivel 37 y dándole 3 caramelos raros para evolucionar a Kabutops. Mientras tanto, evolucionamos a Omanite en Pokémon Azul y lo intercambiamos para registrar a Omastar. Bueno chicos, miren todo lo que hemos conseguido. Prácticamente capturado a todos los Pokémon de Kanto con solo 3 medallas. Nos faltarían 3 legendarios para completar los 150. Por ahora, nuestro siguiente objetivo es Articuno. Para ello, vamos primero a Ciudad Azulona, donde derrotamos a Erika fácilmente con nuestro poderoso equipo y dándonos acceso a usar la MO Fuerza fuera de combate. Bajando por Ciudad Fucsia a la Ruta 19, seguimos el camino hasta llegar a las Islas Espuma. Luego de empujar muchas piedras con fuerza, llegamos hasta el siguiente Pokémon legendario. ¡Cuidado que puede congelar! Luego de una fría y somnolienta batalla, capturamos a Articuno. Con 148 registros, nos ponemos en marcha para conseguir las medallas restantes. Primero, el gimnasio más cercano es el de Isla Canela. Apagamos todo el fuego con nuestro poderoso Binazor. De igual forma, humillamos al pobre L.T. Surge, permitiéndonos ahora usar la MO Vuelo fuera de combate. Llegamos a Ciudad Zafrán, donde derrotamos a los poderosos Pokémon Psíquicos de Sabrina. Finalmente, volamos a Ciudad Verde, para vencer por tercera vez a Giovanni, en esta ocasión como líder de gimnasio. Con las 8 medallas en nuestro poder, Azul nos desafía nuevamente en la Ruta 22. Lo que no sabe es que ya tengo casi toda la Pokédex. Atravesamos la Ruta 23 y llegamos a la Calle Victoria, lugar donde encontramos el último caramelo raro y conseguimos el último registro antes de volvernos campeones de la liga. Y efectivamente es un Pokémon legendario. Difícil pero no imposible, dejamos débil y dormido a Moltres. Listo para su captura. Llegó el momento. Entramos a la miseta añil y derrotamos al alto mando. Lorelei, Bruno, Agatha y Lance. Finalmente, a nuestro rival como campeón. Oficialmente, terminamos el juego con 149 Pokémon vistos, 149 Pokémon registrados. Hasta el profesor Oak nos considera un experto. Volamos a Ciudad Celeste, subimos por el Puente Pepita y haciendo uso de Surf, llegamos a la Cueva Celeste. Luego de un largo camino y usar muchos repelentes, llegamos al desafío final, la captura de Mewtwo. Podemos usar una Master Ball y olvidarnos de los problemas, pero recuerden, ya la hemos gastado en un Tentacool. No hay de qué preocuparse, mi querido Binazor se encarga de todo y así logramos capturarlo en una Ultra Ball. De esta manera, con más de 50 horas de juego en nuestra partida principal, conseguimos completar el sueño de Oak, registrar a los 150 Pokémon. ¡Vamos Oak, aunque sea, dame un Shiny! Yendo a Ciudad Azulona, el equipo de Game Freak nos hace entrega de un bonito diploma. ¿Valió la pena? ¡Un momento! ¡Aún falta uno! ¡Mew! Ya que en este desafío no hacemos uso de glitches, la única forma de obtener a Mew es mediante un evento o alguien que nos intercambie a tal Pokémon oficial. Durante los años 90 y con el relanzamiento de estos juegos en la consola virtual, el 2016 se pudo conseguir a Mew de forma presencial. Gracias a los jugadores que guardaron y subieron su partida, conseguimos a este Mew por intercambio con entrenador original GF. Dando así por finalizado nuestro recorrido en canto de la Game Boy. La verdad, tardé más de lo pensado en terminarlo, ya que hice el reto dos veces, una vez en directo. Si te gusta este tipo de contenido, agradecería que te unas como miembro del canal o un Patreon para de esta forma sugerirme los siguientes videos. Eso es todo y nos vemos en la próxima. ¡Sustituto!